Estamos acá en Biblioteca Popular, administrada por Rebeldía Organizada y estamos con su presidente, Tabaré Techera, a quien le doy la muy buena tarde y bueno, gracias por el acceso a hacer la breve nota. Bueno, primero que nada, buenas tardes, muchas gracias por venir a nuestra biblioteca, a nuestra sede y bueno, siempre son bienvenidas. Bueno, muchas gracias, muy amable. Contame un poquito de historia de Rebeldía Organizada, cómo nació y bueno... Bueno, Rebeldía Organizada surge en el 2013, surge a base de la necesidad que vimos nosotros de poder incidir en la sociedad, de ver la problemática que tienen los vecinos, de poder solucionárselo de la mejor manera posible. Arrancó con los aparatos saludables acá en la plaza, acá está renovada la plaza del Delta. Ya, ya estaba viendo. Sí, está renovada y bueno, arrancó con eso, después bueno, fueron surgiendo inquietudes, surgió lo del Día del Niño, lo del Día de Reyes, hace dos semanas festejamos el Día de Reyes nuestro sexto festejo allá del Día de Reyes, donde antes nos ocurrían más de 1.500 niños, ahora por temas de la pandemia, bueno, temas entendibles, va a ir, vinieron alrededor de 700 niños. Bajó más o menos 50%. Bajó más o menos 50%, bueno, entendemos también por qué es la causa, ¿no? También hay que cuidarse, nosotros siempre mantuvimos los protocolos necesarios, ¿no? Para poder cumplir con la tarea. Y bueno, después también juntamos firmas para que repararan en el puente de la barra de Santa Lucía, en la frío Citarroza. En el proyecto metimos también dos garitas, entendíamos que bueno, que justo había pasado lo de un vecino que había tenido un accidente, que perdió parte de su brazo y bueno, dijimos, hay que buscar una solución. Ya no era la primera vez que pasaba, entonces bueno, pusimos a juntar firmas. Salió adelante el proyecto, lo repararon, siguen en proyecto de terminar de repararlo, hicieron las dos garitas. Después también, bueno, conseguimos lo que es ahora la biblioteca nuestra, el predio, el edificio, que era la policlínica vieja de venta. Esta era la policlínica vieja, ¿verdad? Esta era la policlínica vieja, que bueno, nosotros juntamos 4.500 firmas allá por el 2016. Logramos que saliera la policlínica, que está acá a dos cuadras, acá adelante. Quedó esto declarado precario. Nosotros, bueno, hicimos los trámites con ACE y con la Intendencia, nos los cedieron como comodato y bueno, le pusimos voluntad y ahora estamos con una biblioteca con más de 10.000 libros. 10.000 libros, libros donados. Libros donados. Fue, bueno, en realidad, como teníamos un proyecto hace años ya de la biblioteca, veníamos ya hace años juntando lo que eran libros y todo lo que eran mesas, sillas, materiales como para poder tener, como quien dice, poblada la biblioteca, ¿no? Y bueno, después también logramos hacer una cooperativa de recicladores. Entonces, acá vivimos lamentablemente dentro de un vertedero, la gente vive dentro del vertedero, no hay soluciones a eso y bueno, buscamos organizar a los recicladores para que puedan organizarse y reclamar sus derechos como lo merecen, ¿no? Hablando del famoso vertedero que tanto se ha hablado aquí en Ciudad Plata, también en San José que se ha hablado de ese tema en la capital departamental, ¿cómo va la novedad? Dijiste recién como un spoiler que no hay solución por ahora. Sí, bueno, en el año 2017 le presentamos al intendente en el momento grafalero 4.500 firmas, no, sí, 4.500 firmas, 4.000 y algo firmas le presentamos, que las tenemos todavía guardadas. Bueno, para que cerraran el vertedero, lo único que lograron hacer fue sellarlo con alambre que al mes o a los dos meses fue robado, o sea, no hubo una solución seria. Y bueno, seguimos expectantes al momento de poder reunirnos, intercambiar ideas, debatir y bueno, poder llegar a un consenso que sea lo mejor para la sociedad, ¿no? Y eso no ha salido nada todavía. No, todavía no hay ninguna novedad. ¿Con Ana Ventaderi se han reunido para este tema o para algún punto particular? Sí, mirá, ellos lo asumieron en noviembre, ¿viste? Y son tiempos difíciles, son tiempos raros, no podemos tampoco mantenernos a los tiempos de antes. Entendemos que la pandemia complicó mucho todo, hay prioridades que son diferentes a las de antes, hay reuniones pendientes, pero con la buena relación que tenemos con Ana y con Sebastián, que es el Secretario General, sabemos que va a salir adelante, tenemos un buen diálogo y bueno, estamos expectantes. Eso es lo importante. ¿Y con Marianita? Bien, con Marianita en realidad la organización con la señora alcaldesa no tiene un, como que dicen, un trato, en realidad, ¿no? Nosotros somos una organización civil, ella es, bueno, es partidaria y es ahora alcaldesa y bueno, la vez que le tuvimos que pedir para el tema Día de Reyes, el municipio como viene haciendo hace años atrás, donó lo que era para parte del Día de Reyes y bueno, el trato siempre es el mejor con todas las partes. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo le ha caído la pandemia? ¿Cómo se han organizado, como rebeldía organizada? ¿Qué le ha modificado, las actividades? Bien, empezando lo primero que nada, como te decía, lo del Día de Reyes y el Niño, se notó la diferencia, nosotros lo hacíamos en la plaza, primero en la plaza de acá, que la remodelaron y fuimos para la otra porque es más grande, teníamos buenos castillos inflables, juegos para los niños, era un horario mucho más extendido y bueno, primero que nada fue eso, después también nosotros al comenzar el año, en el mes de marzo, abril, comenzamos una valla popular, donde iban más de... donde iban en realidad, no, nosotros llevábamos la comida a más de 650 personas, tres veces a la semana, llegamos a dar un total de 23.000 platos, llegó un momento que las donaciones no llegaban, entendíamos la realidad que estaba viviendo el vecino, el comercio, que bueno, que tuvimos que darla de baja y bueno, nosotros siempre exigiéndole la responsabilidad del Estado, ¿no? Es el que realmente se tiene que hacer cargo. Y ahora, en la actualidad, ¿cómo está el tema del empleo? ¿Alguno pudieron recuperar el trabajo? Hay gente que, no sé... Parte también del por qué cerramos fue porque muchos también, no solamente que estaban en el seguro de paro, sino que muchos terminaron su seguro o fueron directamente despedidos. Entonces, tampoco podés privar, porque son 650 platos, lunes, miércoles y viernes, era una preparación de 7, 8 horas estando ahí y es un horario, o sea, laboral, ¿no? Podés prohibirle tampoco al compañero que viene a ayudarte que no tenga su laburo, que no vaya a laburar porque tiene que hacer el pesito para él también. Claro, claro. Entonces, fueron muchas causas las que nos llevaron a eso, también nos complicó mucho el tema de los proyectos que teníamos para la biblioteca, ¿no? Nosotros en la biblioteca queríamos hacer talleres con las escuelas, queríamos traer a los niños para acá, darles su merienda, que vengan a dar los libros. Nosotros inauguramos en febrero del año pasado, estuvimos unos meses antes de la pandemia abriendo, tuvo muy buena respuesta, muy buena respuesta, hasta que bueno, que llegó ese viernes 13 de marzo que nos condicionó a todos y que bueno, respetando las medidas de higiene, tuvimos que cerrarla, ¿no? Sí, sí, como todo lado. Exacto. ¿Se va a realizar una feria, puede ser, para febrero? ¿Una feria de cómo? ¿Una feria que están anunciando en rebeldía organizada la clase? No, hay compañeros de una feria permanente y de compañeros artesanos y emprendedores que están haciendo una feria barriales en ciertos lados y que rebeldía da su apoyo, no es de rebeldía. Ah, no es organizada, ah, bien, bien. Acompañamos a la causa porque entendemos que es una buena forma de que los vecinos tengan también su ingreso, ¿no? Claro. Muchos vecinos que bueno, que la vida le dio suerte y bueno, tiene que salir a buscar el peso día a día y que hoy en día su solución es esa y bueno, rebeldía organizada como asociación civil da su mano. Exacto, también yo desde mi lugar también va ahí, mi apoyo y se va, ya voy a hacer un paréntesis, voy a difundir como corresponde en todas las redes sociales dicha feria para que ustedes se puedan informar y bueno, y se puedan interiorizar y eventualmente, por supuesto, participar. Tabaré, vamos a ir medio redondeando con el tema de la ley de urgente consideración, 135 artículos, se resolvió al final de llevar adelante un pre-referéndum en primera instancia, juntando las firmas, hay un vecino ahí que vino a firmar, bueno, son 135 artículos que se proponen a la gente para que pueda eventualmente derrogarla y bueno, y en todo el país hay cada lugar, ya sea sindicato, ONG, comité del Frente Amplio, etcétera, se están juntando firmas. Acá en Ciudad del Plata o acá en Deta del Tigre están con esa juntada de firmas y de ser así, bueno, ya me imagino que sí, dónde lo pueden ubicar y etcétera, etcétera. Bueno, primero que nada lo que vale aclarar es que hay dos pro-referéndum, que uno es por la totalidad de los 502 artículos, y otro que es el que impulsa el Frente Amplio, el TIC, el CNT y la Intersocial, que van por 135 artículos. Nosotros en este momento estamos juntando firmas para derrogar los 135 artículos. Lo que sí decimos y que vale recalcar es que pueden firmar los dos pro-referéndum. Pueden firmar el de su totalidad y el firmar por los 135. Una misma persona, ponele que sea yo, yo firmo por esos 135, pero a la vez el mismo Matías Gelbensu puede firmar por los 500. La totalidad de los 500. Es que hay una discusión y un debate sano que siempre hubo y que la realidad es que si fueron las formas de presentar los artículos, si no fueron las formas, ya hay que ir por un poco, ya hay que ir por todo. Entonces se decidió ir por los dos y lo que hay que recalcar siempre es eso, de que se pueden firmar los dos. Que vos perfectamente podés apoyar, podés entender que la ley es antidemocrática, antipopular, que no era el momento de presentarla, que hay mejores formas, que se hubiera consultado. Bueno, hay muchos argumentos en contra y que bueno, la idea era consensuar a toda esa gente para poder llegar a esos dos fines, que fueron la totalidad de los 500 artículos y la parte que son los 135. Y bueno, nosotros acá ahora estamos de lunes a domingos en la Biblioteca de Rebelde organizada, pasitos acá dentro del Tigre, pasitos de la Plaza de la Rotonda. Estamos de 18 a 21, esperando el vecino que quiera con su numerito credencial venga y pueda firmar para que el pueblo empoderado pueda derogar los 502 artículos o los 135. Vale la pena aclarar, aunque no tenga la credencial y se sepa de memoria la serie y el número, puede venir perfectamente. Acá lo esencial y lo que se está pidiendo es el número credencial con su serie y que la firma sea la misma que la credencial. Perfecto. Estuvimos hablando con gente de la Corte Electoral, hay como un entrevero entre las organizaciones. Justo hoy, bueno, llamamos, no, vinieron unos compañeros de la Corte y les consultamos y nos dijeron eso. Tiene que ser la misma firma de la credencial, que es el que avala la huella. Entonces vos con el numerito y con la misma firma ya podés firmar para poder derogar la ley. Muy bien, ahí tienen la planilla explicando de qué se trata y bueno. Con todos los artículos, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, al revés, perdón. Ah, revés. Primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre, credencial cívica, serie, número y los tres huellas del dedo derecho. Ahí está. Muy bien. Bueno, eso es porque la Corte Electoral ve cuál de la treta correcta. Cuál de la treta mejor, correcta y cuál se puede leer mejor para poder saber realmente de quién es la huella. De quién es la huella, correcto. Por eso la tres posibilidades. Muy bien, Tabaré, no sé, ¿algo más que quiera agregar antes de cerrar? Nada, los invitamos a todos los vecinos que vengan, que colaboren y bueno, acá estamos abiertos a todas las firmas. ¿Están solo con la firma alguna actividad particular? Ahora mismo estamos quietos, el 3 de enero tuvimos el último día de Reyes, que nos estuvo atareado ya tres meses, porque es juntar, bueno, donaciones, juguetes, jugos, meriendas, nos estuvo bastante atareado. Bueno, reunirse con las autoridades pertinentes también, ¿no? Había que pedir el permiso necesario para poder hacerlo, porque estamos en plena pandemia, un desgaste bastante grande y ahora lo único que estamos es con esto. Pero a la marcha siempre nos surgen cosas que nosotros le damos metiendo. Todo lo que nos parezca justo, nosotros le damos. A medida que el gobierno dé algún indicio de levantar o hacer o autoriza alguna actividad, ahí ven a la medida de que se puede hacer. Sí, autoridades, actividades, perdón, en realidad nuestras son Día Reyes y Día del Niño. Ah. Ahora tenemos que esperar hasta vos. Pero sí, vamos viendo la marcha. Ahora mismo estamos con un tema de la campaña de firmas por un centro cívico, una casa de la cultura y una feria permanente. Tenemos las 4.500 firmas. Bueno, estamos ahora en pedido de reunión, como te decía, con la señora intendenta. Todo por el tema del centro cívico, feria. Casa de la cultura y feria permanente. Ah, ahí está. Que bueno, que lo que nosotros vemos necesario ahora, primero que nada, es que el terreno esté vacío, ¿no? Derrumbar el edificio precario que hay, mantener el casco histórico, que es donde era el antiguo campanario, que bueno, que en realidad lo vemos como patrimonio de la ciudad y queremos mantenerlo. Y bueno, y seguimos, obviamente llegamos a las 4.900 firmas y bueno, queremos seguir juntando para poder seguir sumando fuerza de la ciudad y que bueno, que nos den lo que verdaderamente necesitamos, ¿no? Claro. Vos sabés que antes de cerrar me acordé de algo. Viste que Santiago Vaque, del otro lado de Santa Lucía, hay una zona turística donde la gente se va a tomar solo, se sienten los banquitos, hay un arbolado y mucho más. Pero si yo cruzo el río Santa Lucía, o sea, vengo para San José, de este lado de San José, veo todo campo, monte, y como que no hay nada atractivo. ¿Han pensado, evaluado alguna posibilidad de que se haga algo ahí, tipo zona turística, que se pongan, no sé, juegos? Tuvimos un vecino que nos planteó hace un par de meses una idea que era así, hacer todo como unas plazas, no sé cómo es la palabra, ambientales quizás sea la palabra, que sean todo con cosas recicladas. Que nos planteó un plan de trabajo, nosotros justo estamos muy atareados con varias cosas que estábamos haciendo en el momento, pero bueno, ideas tenemos, tenemos ideas para eso, sí, porque vemos que se puede explotar lo que es el turismo en esa parte, y que bueno, que puede ser que más adelante podamos salir adelante con eso. Cómo no, cómo no, ahora estamos con el tema prioritario, y bueno, está todo tranquilo. Parece que pinta que el 2021, o por lo menos gran parte, va a seguir como estamos ahora. Parece que sí, parece que sí. Chao. Bueno, Tabaré, muchísimas gracias, un placer haber estado ahí, se tendió la nota, es muy interesante, enriquecedora, y bueno, a las órdenes, mucha suerte con la juntada de firma con los vecinos de Ciudad del Plata, o los que vengan de visita por Ciudad del Plata, y bueno, y a las órdenes como siempre, por alguna actividad o algunas inquietudes o difusiones, a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias, y lo mismo, estamos a las órdenes, y bueno, para lo que se precise, estamos acá. Bueno, muchas gracias, Tabaré. Hasta luego.